Hola amigos, en este video vamos a poner a prueba este teléfono que nos han enviado que es de esos teléfonos a prueba de todo, de alta resistencia ya que dice ser resistente a los golpes, resistente al agua, con una batería de gran durabilidad y bueno, lo vamos a poner a prueba, lo vamos a llevar al extremo pero lo vamos a hacer al estilo angelito seguro algunos se preguntarán quién soy, dónde está angelito, que le hackearon la cuenta, vendió, qué pasó no, nada de eso, les cuento, yo soy Leo, soy hijo de angelito y como está de viaje angelito y había que hacer este video si o si esta semana porque nos había pedido a la gente que nos envió este teléfono me tocó hacerlo a mí, así que bueno, espero estar a la altura, espero que les guste este video si les gustó o si les gusta dejen un like o un comentario de qué les pareció mi actuación y si es la primera vez que ven un video de Canal del Angelito vayan, suscríbanse y vayan a ver el resto de los videos que tienen primero les voy a comentar un poco sobre este teléfono que es de la marca Blackview es el 9300, hoy es el lanzamiento oficial de este teléfono que es el sucesor de este otro de que ya habíamos hecho un video anteriormente en el canal pero bueno, este tiene algunas otras prestaciones o unas características distintas este teléfono viene en un packaging bastante interesante, muy lindo por cierto trae solamente lo básico, cargador, cable, un accesorio para sacar la tarjeta SIM y el manual, no trae mucho más, ya que todo lo importante viene por dentro en este teléfono quiero poner a prueba cuatro de las características más importantes que tiene este teléfono que son la batería, la cámara, la resistencia al agua y la resistencia a los golpes así que sin más vueltas, vamos y comenzamos con la primera lo primero que probamos fue su batería gran parte de su tamaño o la explicación de por qué es tan grande es que tiene una batería de 15.080 mAh eso equivale a 3 o 4 baterías de un teléfono convencional o sea que dura cuatro veces más esta batería en reposo puede llegar a durar 1.800 horas sin utilizar que equivale como 70-75 días si yo la usara continuamente para filmar me duraría unas 25 horas y para escuchar música más de 50 horas continuas escuchando música o sea que es increíblemente la resistencia que tiene aproveché el fin de semana y me pasé todo el domingo utilizándolo, viendo películas, viendo videos, jugando a los juegos y filmando, sacando fotos y viendo todas las utilidades que tiene me pasé todo el día no lo cargué desde que lo saqué de la caja y todavía tiene casi el 50% de batería o sea que la prueba de la batería es real y es ideal para esas personas que van a pasar mucho tiempo sin poder cargar el teléfono otra utilidad que trae muy interesante su capacidad de carga es que con el cable vos lo podés conectar a otro dispositivo un teléfono o cualquier otro accesorio que tenga la entrada y podés cargarlo o sea que podés pasar carga de un teléfono a otro como si fuese una powerbank eso está muy bueno la segunda prueba que es lo que quizás a muchos le interesa de un teléfono que son sus cámaras esto cuenta con 4 cámaras la cámara principal trasera es de 50 megapíxeles yo la puse a filmar, a sacar fotos en distintas circunstancias y anda muy bien, a mí me gustó no tiene muchas otras grandes prestaciones pero lo básico lo tiene y en muy buena calidad tiene una tecnología donde los colores se ven mucho más reales y nítidos la otra cámara es una cámara para sacar fotos en macro o sea cerquita de algo hasta un centímetro en donde me dejó sorprendido esa opción y me gustó mucho la misma cámara sirve también para sacar fotos en panorámico para abrir el ángulo para paisajes o cosas así la tercera cámara es una cámara que se utiliza para dar profundidad para dar esos efectos de profundidad en las filmaciones o en las fotos vieron que a veces sale borroso atrás y el objeto principal bien nítido bueno, para eso sirve esa tercera cámara es una de las cualidades importantes que tiene muy lindo porque le da como un nivel de profesionalismo a las filmaciones o a las fotos que está muy bueno la otra cámara es la cámara frontal que es de 32 megapíxeles que también tiene muy buenas prestaciones anda muy bien en resumen las cámaras cumple no esperen grandes definiciones o grandes calidades más allá de que tiene 1080 o hasta 2K de filmaciones en alguna de las opciones no es su mayor fuerte pero no los va a defraudar cumple hasta ahí y cumple bien así que me gustó la camarita para esta tercera prueba nos vinimos acá afuera y tuvimos la suerte de que justo está lloviendo ¿por qué la suerte? porque la tercera prueba es la resistencia al agua este teléfono tiene certificación IP68 e IP69 que dice que puede sumergirse, sirve para sumergirse o para salpicaduras así que no lo vamos a probar simplemente acá dejándolo a la lluvia un poco vamos a llevarlo un poco más y si el video termina acá es porque el teléfono no pasó la prueba así que crucemos los dedos y vamos a ver qué pasa y vamos a hacerlo realmente como corresponde a esta prueba ¿cómo? ¿barro? vamos a sumergirlo un poco en barro cosa de que lo ensuciemos un poco y sienta lo que es ¡ay! voy a decir, bueno, un poco de barro no le va a hacer nada pero vamos a ver qué ocurre con un poco de agua lavamos bien el teléfono lo lavamos de un lado lo lavamos del otro con un buen chorro de agua y como podemos ver ha pasado la prueba el teléfono sigue en marcha y sigue andando perfectamente cuarta y última prueba que le vamos a hacer a este teléfono donde ahora vamos a ver si realmente resiste como tal recordemos que este teléfono tiene certificación de grado militar o sea que dice que soporta golpes, caídas tiene el vidrio un Gorilla Glass 5 que lo hace muy resistente a los golpes de la pantalla así que bueno, vamos a ver qué tal ¿qué vamos a hacer para esta prueba? bueno, lo vamos a lanzar ¿pero cómo lo vamos a lanzar? porque no lo vamos a tirar simplemente porque esto sería muy fácil para este teléfono vamos a utilizar este artilugio que esto ya ha sido utilizado en un video que se lo dejamos ahí para el que lo quiera ver ¿qué vamos a hacer? vamos a lanzarlo lo más que podamos y a ver si reacina ya estamos listos así que esperemos que no sea la última vez y vamos vamos a poner una prueba vamos a poner otra prueba vamos con una prueba más bueno, esto puede fallar el teléfono sigue andando la gomera no funcionó muy bien pero el objetivo de esto era lanzarlo lo más que podamos así que vamos a hacerlo a la manera tradicional y a la antigua asistente anda a buscarme el teléfono porque me cansó esta gomera y que no haya funcionado así que allá va no puede haber ningún teléfono sobreviviría a ese lanzamiento el teléfono anda perfectamente todas sus funciones están andando podemos poner lo que sea y miren que anda muy bien así que la cuarta prueba la prueba de lanzamiento de resistencia a los golpes este teléfono ha resistido perfectamente ya que ha pasado todas las pruebas y vieron las cualidades que tiene este teléfono si quieren conocer más del Blackview 9300 en la descripción del video en el comentario fijado le voy a dejar el enlace a la página oficial de compra y ahí van a poder ver todas las otras ventajas y especificaciones que tiene este teléfono y el precio como comprarlo el envío todo eso así que se los dejo allá abajo en conclusión es un teléfono que cumple con lo que dice es resistente es a prueba de todo es ideal para personas que se van a ir mucho tiempo fuera de casa y no van a tener donde cargarlo sirve para gente que se va de pesca o que se va de excursión a la montaña gente que trabaja en el campo que está mucho tiempo fuera del hogar le va a venir muy bien este teléfono por su robustez además algo que noté una desventaja que tiene respecto a este anterior que habíamos visto es que no tiene la cámara de visión nocturna pero lo que si tiene es algo muy interesante que es una linterna de 100 lúmenes para los nostálgicos del teléfono del Nokia 1100 bueno este tiene una linternita mucho más potente que les va a servir a la noche ya que ilumina muy muy bien como dato rápido les cuento tiene 256 GB de almacenamiento interno lector de huellas dactilares aquí al costado sobre el botón brújula barómetro nivel decibelímetro medidor medidor de alturas por lo tanto bien recomendado este teléfono si no tienen problema en soportar su peso que es bastante considerable respecto a los otros bueno esto ha sido todo por este video como ya saben dejen like suscríbanse si les gustó este video algún comentario y será hasta que nos veamos